Una mujer identificada como Ángela Cáceres de 54 años de edad, quien se transportaba en una motocicleta con su compañero sentimental, murió al caer a una quebrada ubicada en jurisdicción del municipio de Aguachica Cesar. Su compañero sentimental logró salvarse. Una mujer identificada como Ángela Cáceres murió ahogada al ser arrastrada por el corregimiento de la quebrada en el municipio de Aguachica Cesar. De acuerdo con las autoridades, la mujer se transportaba con su compañero sentimental e intentaron cruzar el afluente y cayeron junto con su motocicleta. El hombre logró ponerse a salvo mientras que su compañera sentimental quedó inmersa en el agua. El hombre logró ponerse a salvo mientras que su compañera sentimental quedó inmersa en el agua y fue cuando organismos de socorro llegaron a la zona a buscar el cuerpo de Cáceres, hallándola sin signos vitales, sacándola de las profundidades. Yo distingo a Ángela Cáceres, que es la vereda del carbón, la que se agorita, y distingo a Eliezer, que es el que supuestamente estaba con ella, el compañero de ella. Yo distingo la vereda del carbón, vereda de San Pablo, donde yo había... La comunidad de manera inmediata se aglomeró en la zona, no podía creer lo que estaba sucediendo y se solidarizó con el compañero sentimental de la OCCISA. Aquí suceden muchos casos en ese puente que es muy peligroso. Cuando llueve, la quebrada es muy fuerte y no hay quien la detenga. Hay que tener mucho cuidado a la hora de transitar por este lugar. La administración municipal debería hacer algo cuanto antes, dijo Lady Patricia Ovalle, habitante del municipio de Aguachica. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.